Emilio, abrimos carpeta de actualidad esta semana en Europa y lo primero es recordar algo que pasó hace unos días y es la visita de Volodymyr Zelensky a la Unión Europea, vamos a decirlo así. Evidentemente, Volodymyr Zelensky, déjame que lo diga así, diciendo que hay de lo mío, que hay de mis ayudas, que hay de ese compromiso y sobre todo alertando de una cosa muy concreta, que te quiero preguntar por una de las cosas concretas, que alertaba y es del entrenamiento de soldados norcoreanos que podrían ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania, lo que acentuaría la necesidad de Zelensky de más ayuda y sobre todo esta semana se ha producido, Emilio, una respuesta que no sé si es un Dibli concert típico de la OTAN, no sé, cuéntanos. Sí, a ver, Zelensky evidentemente vino a Bruselas a preguntar qué hay de lo suyo, porque esto pasa, es algo común, nos guste o no, que es que cuando las guerras se alargan, el foco mediático y la importancia se va perdiendo. No digo que esté bien, es lo que sucede. Entonces, Zelensky vino a Bruselas, además con un tono bastante, vamos a decir, poco amable en el sentido de necesita material militar, necesita misiles de largo alcance. Y la gran alerta en este sentido vino porque hay unos 10.000 soldados norcoreanos trabajando, bueno, entrenándose concretamente en Kursk, que es una zona de Rusia, pero que está en disputa con Ucrania ahora mismo, para combatir en la guerra, es decir, para apoyar a Putin, a Rusia, en la invasión. Esto lo avisó Zelensky, dijo que era un paso hacia la guerra mundial y la OTAN ha confirmado esa presencia. Esto no ha cambiado mucho la cantidad de ayuda, pero sí que es una foto, vamos a decir, nueva del conflicto. Porque esto sí se toma como una escalada, aunque hay otra lectura para los más optimistas del lado ucraniano, evidentemente, que es que si Putin necesita reclamar o pedir ayuda militar a un aliado, es porque o va justo de gente o tiene más problemas de los que pensamos. Ahora, no sabemos cómo va a evolucionar esto, porque al final 10.000 soldados, que pueden parecer muchos, son bastantes, pero no sabemos qué influencia real tendrán en el conflicto. Eso solo nos lo dirá el tiempo. Oye, sobre este conflicto y sin querer abrirle el melón de las elecciones en Estados Unidos, ¿crees que Europa, para cambiar hoja de ruta en Ucrania, está esperando ver quién gana en Estados Unidos? Sí, yo creo que va a tener que ver. Esto ya es opinión, no es una cosa que tenga contrastada con hechos, pero yo creo que una victoria de Trump movería a Europa hacia otro tipo de discurso. No sé si tanto hacia un Zelensky siéntate ya a negociar y acepta cesiones territoriales, lo cual sería un fracaso. Pero sí un poco más cerca de la vía diplomática. No vaya a ser mañana, o sea, no vaya a empezar las negociaciones de paz el 7 o el 8 de noviembre, pero sí que podemos ver a Europa moverse. Primero veremos quién gana. Yo ahora mismo te cambio de tema, me quedo en Europa del Este, y en este caso porque este pasado fin de semana se celebraron elecciones en Georgia, y ya tenemos lío montado. Hablábamos de las de Moldavia, el lío era que no sabíamos si los moldavos quieren entrar o no en la Unión Europea, y aquí tenemos el lío de que, bueno, directamente se habla de fraude, así que no sabemos si podemos tomar los resultados como válidos, si no, cuéntanos un poquito, Emilio. Bueno, a ver, Georgia está metida en un problema gordo. La realidad es que las elecciones parlamentarias del último sábado arrojaron en teoría un resultado que dio la victoria al partido hasta ahora gobernante, que es sueño georgiano, que es de tendencia prorrusa. Georgia ha solicitado la entrada a la Unión Europea, todavía está un escalón por debajo de Ucrania y de Moldavia, es decir, todavía es solo candidato potencial, tiene muchas reformas que llevar adelante. Recordemos que además es un país que sufrió una invasión por parte de Rusia bastante parecida a la de Ucrania, lo que pasa es que en aquella ocasión sí que fue rápida para Putin en el año 2008. O sea, tiene bastantes similitudes con lo que es Ucrania. Pero bueno, en estas elecciones básicamente el sueño georgiano ganó las elecciones y se está hablando de fraudes, compras de votos, presiones, etcétera, etcétera. Y de hecho la presidenta del país, que es pro-occidental, Salomé Zuravitzvili, negó la validez de los resultados y llamó a protestar, a salir a la calle a los ciudadanos, a protestar. La Unión Europea va en esa línea, ¿vale? Pero en cambio su sueño georgiano dice que no, que han ganado las elecciones y que todo lo demás es una maniobra de Occidente contra ellos y contra Georgia en concreto. ¿Dónde está el problema aquí? Que la Unión Europea en general tiene bastante claro que aquí ha habido fraude, pero a la vez tiene a Víctor Orbán, que está en periodo de semestre de presidencia húngara del Consejo, yendo a Georgia a validar los resultados de los que el resto de la Unión Europea duda. Entonces ayer 13 Estados miembros sacaron un comunicado censurando el viaje de Víctor Orbán y abrazando, vamos a decir, la tesis de Josep Burrell y de la Comisión Europea que dicen que esto hay que mirar, es decir, hay que ver hasta qué punto los resultados son válidos o no. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos ahí otro punto importante, que es que España el comunicado de los 13 Estados miembros no lo firmó. No tenemos muy claro por qué. No sé si es... Yo intuyo que tiene que ver más bien con una cuestión de no tensar demasiado la cuerda respecto a Hungría, porque nosotros bastante tenemos con el tema de Talgo y demás. No está España en un momento en el que le convenga llevarse mal con el gobierno de Víctor Orbán. Pero así como con Moldavia sí se cerraron filas, porque claro, ganó, repito, en Georgia teóricamente, o sea, el resultado que emitió el gobierno, es contrario a los planteamientos de la Unión Europea. En cambio, en Moldavia los resultados fueron acorde a los mensajes pro-Unión Europea, país candidato, etcétera, etcétera. Claro, es más fácil de gestionar una ola a favor que una ola teóricamente en contra. En un país, además, de clara influencia por parte de Rusia, se podría enquistar el problema. Venimos de unos meses con la ley de injerencias extranjeras aprobada por el gobierno, que es una copia de una ley que ya existe en Rusia. Es decir, y cierro aquí, si en el episodio anterior hablábamos de que Moldavia sería lejos de entrar en la Unión Europea, o incluso de acercarse, Georgia no está ni subida en el tren. Me ahorras trabajo porque te iba a preguntar algo así, pero así me ahorras trabajo. Oye, hablando de ahorrar trabajo, te preguntaba al principio qué tal la semana. Esta semana, en principio, no sé, comentamelo, pero trabajar menos, ¿no? Porque es una de esas semanas verdes, ¿no? Es una semana, explícanos, en las que perdéis de vista en Bruselas a los parlamentarios. Yo conocí las semanas blancas, que es algo así como la Semana Santa, en algunos colegios, en algunos países, que se llama de esta manera, pero, ¿qué es eso de la Semana Verde en Bruselas? La Semana Verde, básicamente, la gente lo entiende como una semana de vacaciones, pero en la práctica yo no sé cada uno dónde se va. Quiero decir, yo estoy aquí, yo no tengo Semana Verde. Normalmente, la Semana Verde coincide con el Puente de Todos los Santos y es una semana que los eurodiputados aprovechan para hacer política en sus países miembros e, incluso, en el caso de los españoles, en las regiones, vamos a decir, por las que en teoría representan en las elecciones europeas la lista es de circunscripción única, es decir, uno no es candidato por Zamora o por Tarragona, no, todos lo son por el mismo, la misma circunscripción, pero sí que es verdad que la Semana Verde está pensada para acercar la Unión Europea a los Estados miembros por parte de los eurodiputados. Esa es una Semana Verde en Bruselas. A nosotros nos viene bien en el sentido de que apenas hay agenda, va bien, pues bueno, para rebajar un poco el nivel de estrés porque además venimos de un mes con dos plenos, que eso es también poco habitual, pero tenemos que prepararnos para Estados Unidos, así que mi semana es verde, pero verde militar, verde militar. No disimules, porque al final dicen no, que los europarlamentarios no trabajan, los que no trabajáis son los periodistas. Efectivamente. Los que no trabajáis sois los corresponsales que estáis ahí. Oye, antes de despedirme de ti, una curiosidad que he estado escuchando y leyendo esta semana. Aquí en España, siempre que se aprueba algo, el gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz aprueban algo, se habla como de la mayoría de la investidura, se habla de la mayoría progresista, aunque no hay progresista si se incluye al PNV, pero bueno. Oye, que me he enterado que ahora en el Parlamento Europeo, si juntamos a los grupos de derecha, que por cierto, hablando contigo, ya sabemos que hay unos cuantos, oye, que ahora se llaman mayoría de Venezuela. Cuéntanos eso. A ver, lo llaman mayoría de Venezuela, es efectivamente la mayoría que conforma el Partido Popular Europeo con conservadores y reformistas, con el grupo de Giorgia Meloni y con Patriotas, que es el grupo de Vox, fundado por Víctor Orbán. Y se les puede ir sumando en algunas votaciones los más a la derecha, que son los soberanistas, que es donde, por ejemplo, la alternativa para Alemania. Claro, ¿por qué se llama mayoría de Venezuela? Bueno, se llama mayoría de Venezuela porque la primera votación de la legislatura tuvo que ver con el reconocimiento, o no, de Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela, y ahí esa resolución salió adelante con ese bloque, o sea, con esos votos a favor. Entonces, se llama mayoría de Venezuela porque estrenaron esa mayoría votando sobre Venezuela. Ojo, esto no quiere decir que solo se haya dado ahí, porque también han votado juntos algunas enmiendas en las resoluciones sobre el presupuesto de la Unión Europea, sobre el nuevo marco financiero que cuando llegue el momento explicaremos más a fondo seguro, porque además tiene su aquel. Los dineros siempre son importantes. Pero bueno, se llama mayoría Venezuela es pura coincidencia. O sea, a nosotros nos suena bien porque, bueno, es un tema que además en España ya sabemos, pero ha sido pura coincidencia. Pura coincidencia. Porque la primera votación podría haber tenido que ver con el coche eléctrico chino y que se llamase mayoría Pekín. O sea, exactamente igual. Oye, pues sería también muy gracioso. La mayoría Pekín estaría muy bien. Oye, qué bien nos lo pasa. Buscaremos otros nombres también. Sí, por favor. Sí, sí. Oye, recuerda que además también recordemos que en los próximos días tendrán lugar también los hearings para elegir a los próximos comisarios. no te olvides de acudir o por lo menos seguir al de nuestro héroe, al Cubilius, por favor. Lo tenemos apuntado a Andrius Cubilius. Hombre, por favor, eh. Digo, hablando de nombres... Tengo que confesar, tengo que confesar que estamos ya más o menos organizando un poco. Porque, claro, evidentemente no puedes ir a 26 films. Es materialmente imposible porque, de hecho, algunos importantes coinciden. Entonces, más o menos, se pueden seguir todos. Esto, para los más frikis del lugar, se pueden seguir todos online. Quiero decir, el Parlamento Europeo va a habilitar esa opción. Pero bueno, siempre está bien ir presencialmente. Y tengo en mente ir al de Andrius Cubilius a ver qué se cuenta el comisario futuro. Creemos comisario de defensa. Hay gente que se compra entradas para conciertos chulos. Tú tienes, vamos, las entradas compradas para... Yo las dos cosas. Yo las dos cosas. Oye, Emilio, por nuestra parte te vamos a dar Semana Verde, pero eso sí, la semana que viene te queremos aquí de nuevo. Así que, muchísimas gracias, Emilio, y te escuchamos la semana que viene. Un abrazo, Andri. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.